... Whatsapp, este nuevo programa, ¿qué nos vamos a encontrar? Whatsapp es un locurón, un mega show en el que todo va a estar ahí comprimido con muchas cosas locas, con 10 colaboradores, con gente que va a venir del extranjero, con invitados españoles, con invitados extranjeros, con gente del público colaborando, con llamadas de teléfono en directo... Estoy a punto de entrar en la rueda de prensa de Whatsapp y voy a anunciar tu fichaje. ¿Qué fichaje, cabrón? Déjate de fichaje. No, escucha, déjate de fichaje, no. Es que voy a salir y voy a decir, he fichado a Juanma, tío, para mí que tú estés me da una repercusión mediática espectacular. Pero si todavía no tenemos un acuerdo, tío. ¿Cómo que no hay un acuerdo? He pedido perdón públicamente desde aquí a Juanma por lo que te he hecho. Y nosotros vamos a hablar sobre todo de... Bueno, vamos a plantear una serie de temas importantes, como habéis visto en el vídeo, una serie de temas que están ahí, que a lo mejor no hay valor para sacarlos y nosotros vamos a ponerlos encima de la mesa. Por ejemplo, ¿la paella con guisantes o sin guisantes? A que se parte ahora mismo esto. ¿Quién quiere con guisantes la paella? A ver, con guisantes. ¡Que levante la paella! ¡Ya me salió, ya me salió! Perdóname, los que a mí le levantan la mano. ¡Gentufa! Son diez personas que tengo muy localizadas desde hace mucho tiempo. O sea, yo, cuando alguien me gusta mucho en su trabajo radio, tele, teatro, me impacta y ya me quedo con él aquí, fijaos. Y estos todos los tenía ya fijados en la cabeza. Entonces, ha sido bastante fácil. Lo difícil ha sido que digan todos que sí y han dicho todos que sí. Descríbenos un poquito a cada uno de ellos. Pues mira, Joaquín es espectacular porque tiene un mundo paralelo que me apasiona y me fascina. Voy a hacer en el programa WhatsApp una cosa que no he hecho nunca. Nos vamos a arriesgar. Una sección nueva. Riesgo. Nueva e inesperada. Riesgo. Voy a hacer personajes famosos. Cuidado. Con la misma voz. Cuidado. ¡Todos de acuerdo! Es él. Flippy es un loco que me trae 70.000 ideas todos los días, diferentes. Organizar un certamen nacional de jóvenes inventores. Entonces vamos a buscar entre chavales entre 10 y 15 años a ver quiénes tienen el mejor proyecto de ciencia. Al programa es... Traigo el equilibrio al programa. Al programa le falta estabilidad y como yo voy sobrado. Agustín Jiménez, que es... Yo era super fan de Agustín de siempre y es el tío camaleónico total. ¿Cuál va a ser tu papel dentro del programa? Bueno, el icono sexual. Un poco lo que es... Sí, ríete, pero... Pero digamos, tú sabes que hay mucha muchachada, ¿no? Pero luego también están las madres, ¿sabes? En ese momento que dicen, me falta este tío... ¿Sabes cuál te digo, no? El puntito. El de las barbitas. El de las barbitas y el pendentito. Una cosita que dices, mira, este tío sí. Queridos amigos, esto ha sido todo una entrevista maravillosa. Con un 5% time de interés desde el primer momento y desde la primera pregunta. Muchas gracias. Una entrevista con Dani y también con Matías Prat. Pues muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias y mucha suerte para Gastéis hoy. No mañana, hoy.